Ahora, el 3 del equipo, que es este, que se da Mallorca, desde esa clave, se va a 4, 5, 6, se la pongo ahí a Casillas, primero metido 2 golpes, entonces tengo la gole, el 1 de Jóvariz, que le pongo una chilena salvaje, bueno y el de Keita no te dio una música, bueno, el de Jóvariz, bueno, que fue, pues eso, un refinal del equipo de Marzano, muy bien Marzano, muy bien Marzano. Y déjole un pulido, que se habrá vivido con el equipo que haya sido polista al final de la primera vuelta y pueda ser líder al final de la segunda vuelta. Si consigue la victoria...